Quizá una gestión exitosa para el Agdar Brahimi, enviado internacional de paz para el conflicto sirio. Todo apuntaba este miércoles a que el régimen de Bayar al-Saad y los rebeldes sirios acepten una tregua de cuatro días a partir del viernes, con motivo de la fiesta musulmana de al-Da'a. Sería la primera en 19 meses de conflicto. El gobierno sirio acordó el cese del fuego durante estos días. Espero que den una declaración oficial hoy o mañana. El gobierno sirio indicó que la decisión final será adoptada el jueves. En tanto, los rebeldes aceptarán el alto al fuego si las fuerzas del régimen lo aplican primero. Brahimi sostuvo que tiene la esperanza de construir un cese de las hostilidades sostenible y duradero, si esta iniciativa resulta exitosa.